Gracias a todos y todas. Un placer teneros aquí. A ver cómo explico yo esto, lo que vamos a haceros. ¿Qué parece aquí? Estoy viendo aquí pastas, pizzas, no sé qué. Digo, guío, parece que vamos a comer ya, vamos a darle de comer a la gente. Pero no se trata de eso, se trata de contaros un proyecto que trasciende de lo que hacemos en el restaurante. Porque al final con el tiempo uno se pone a pensar a dónde trasciende el trabajo que hace un cocinero que da de comer a 25 clientes todos los días. Y el trabajo que hay detrás y toda la gente que hay detrás de ese nombre, en este caso de Aponiente, toda la tripulación que hay trabajando. Y bueno, hemos querido quizás coger otra corriente, quizás mucho más seria que toda la vanguardia que estamos haciendo en Aponiente. Que también es seria, pero en el fondo es una cocina muy peculiar, vinculada al mar. A veces entendida y a veces no entendida. Y hemos querido dar un paso más adelante pensando en los más pequeños, en los niños, ¿vale? Es un proyecto que... ¿Cómo? Hola, hola. Sí. Es un proyecto que estamos haciendo con el grupo Compas, donde estamos dando de comer, y digo estamos dando porque hemos empezado esta semana, a un millón de niños diarios en toda España, en los comedores, en los comedores públicos, porque nos marcamos un reto. ¿Qué es lo que come un niño hoy en el siglo XXI, no? En un mundo donde los niños miran al mar y un niño con ocho años, tú le das una caballa y parece que está viendo a Lucifer, acojonados perdidos. Y niños que no les gusta oler el pescado, porque vivimos en un mundo desnaturalizado, donde todo le da asco a todo el mundo, donde las pescaderías ya son cementerios de filetes, donde ya no quiere, la gente no quiere ver ni los ojos de los pescados, ni los interiores, ni nada. No quieren ver ni las escamas. Es terrible. Es terrible. En un país como España, que consume y consumía tanto pescado históricamente, en un mundo donde, al final, cuando le cierran los ojos a un niño y haces una cata, como hicimos nosotros, pasándole una fresa por la nariz, al final sus fresas son las de la industria alimentaria. Y muchos olores están confundidos por la industria. Y creo que es un momento donde hay un poco de desbarajuste, ¿no? Creo que la solución, esa solución que muchas veces los padres me preguntan a mí, los padres y las madres, cuando voy al colegio de mi hijo, que me dicen oye, ¿cómo hago para que mi niño coma pescado? Y yo soy un poco cabrón. Yo le digo, mire usted, señora o señora, acoge usted una vez a su hijo a las ocho y media de la mañana, un sábado, y se la ha llevado a una plaza y le ha contado un cuento sobre un pescado, lo ha acariciado, ha llegado a casa, le sigue contando el cuento, ese cuento al final acaba frito en una fridora o a la plancha. Y creo que el problema es que ninguno de los que estamos aquí tenemos tiempo para postular, ¿no? Esa cultura que quizás todavía los que somos de esta generación todavía tenemos los recuerdos de levantarnos por la mañana en nuestra casa con las ollas pre-puestas y oliendo a puchero, ¿no? O a comino, o a papás con choco, ¿no? Ahora nos levantamos en las casas, y yo hablo de la mía también, yo tengo un niño, y a las nueve menos veinticinco de la mañana en esa casa ya no queda nadie. Todo el mundo está trabajando, el niño en el colegio y tal. En mi caso, tengo la suerte de ser cocinero y poder inculcarle a mi hijo muchas cosas en el día a día, cuando viene a mi restaurante, pero bueno, soy cocinero, creo que si trabajase en otra profesión, pues no tendría ese tiempo, ¿no? Para eso, pues hicimos una reflexión, que es decir, los niños en el siglo XXI, con toda la información que tienen, es acojonante como un niño maneja un iPad de eso con la mano. Un niño de seis años hace así, pum, 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 y te deja atrás, en diez minutos te ha hecho 25 acciones que tú no sabes. Eso también conlleva que tiene bastante más información de la que quizás teníamos nosotros cuando éramos pequeños, y quizás pues la solución a que los niños coman pescado no es ponerle una peluca a la merluza, ni pintarle dos ojos, ¿vale? Que todos lo hemos hecho, yo también lo he hecho, ¿vale? Y hemos querido pensar realmente cómo seriamente, lo más importante es aportar proteínas de pescado en la alimentación, y hemos empezado por este proyecto que a mí me parece impresionante. Hemos hecho una pasta que tiene un 90% de pescado, ¿vale? Esto está hecho con fogonero y con merluza, ¿vale? No tiene harinas y por lo tanto lo pueden comer la gente con problemas de gluten. Y luego tiene una cosa muy interesante, que es que nosotros hemos conseguido que el propio colágeno del pescado de esta forma de pasta, a partir de aquí, ¿vamos a cocinarla, chicos? Sí, la vamos a saltear, ¿vale? Simplemente nosotros, antes de congelarla, la idea es que llegue a los colegios, en los colegios y los comedores, como bien sabéis, no hay tiempo para que los cocineros sean muy creativos, debido a la cantidad de trabajo que hay en un colegio, el poco personal que hay en un colegio, y al final teníamos que llegar a hacer cosas que simplemente fuesen descongelar una pasta, que ya está escaldada, y simplemente en el colegio lo que se hace es saltear o simplemente escaldar. A partir de aquí tenemos un producto con muy poco error, que en ningún comedor se va a fallar, porque la textura ya está clavada y llevan un manual de uso a la hora de manipularlo muy, muy, muy preciso, y a partir de aquí tenemos una pasta. Esta pasta para mí es una forma de aportar una de las proteínas que más les gusta a los niños, que es la pasta, que prácticamente les gusta por la mañana y por la noche, es algo que los niños asimilan muy bien, y nos hacía mucha ilusión intentar llegar a conseguir esto. Claro, lo difícil de esto es también el precio. Hoy día se paga un euro y medio en un comedor público, y esto con un euro y medio hay que darle de comer a tres platos, primero, segundo y postre. Esto ha sido nuestra cruzada. Empezamos con muchísimos pescados, muchísimos pescados, y al final hemos conseguido conseguir pescados de alta proteína, bajo coste, para poder hacer esta pasta. Nosotros vamos a aprovechar que Macro hoy nos han dejado esta aula para poder, os vamos a utilizar de conejillos de India, para que no digáis qué pensáis, pero tenéis que poneros a pensar como un niño. Por lo tanto, los niños dicen la verdad, y si tenéis que decir, Quillo, esto me sabe a mí, a no sé qué, o me sabe a no sé qué, os no lo decís como los niños. A los niños los hemos engañado, a los mayores no sé si lo vamos a hacer. No solamente hemos hecho la pasta, sino que hemos sido mucho más canallas, y hemos hecho el típico lomo en adobo que se come en los comedores, lo hemos hecho con un 85% de pescado, exactamente igual como os he dicho, con unos procesos muy sencillos, esto ya viene cocinado, simplemente hay que hornearlo en el horno y cortarlo y servirlo. También hemos conseguido hacer alitas de pollo, que están hechas también con pescado. ¡Ay, que se cae! Son alitas de pollo. También hemos hecho muslos de pollo, para guisarlos. Hemos hecho una pasta, una pizza, que el 85% de la masa está hecha con proteína de pescado también. Y por último, tenemos esto ya, que es la poca vergüenza, que son las patatas fritas que comen los niños, hechas con un 90% de pescado y un 10% de patata. Al final, si un niño se estuviera comiendo un plato de pescado 100%, sin renunciar a algo que ya le gusta. Este camino, ya me han preguntado por ahí, pero tío, eso es un trampantojo. Y yo, como me cae muy mal la palabra trampantojo, nos voy a engañar. Sí. ¿Es un trampantojo o no? Es un trampantojo. Pues sí, pues es un trampantojo, ¿no? Algo que parece, pero no es, ¿no? Y en principio, os vamos a dar a probar la pasta y os vamos a ir a probar todas las cosas, a ver qué pensáis. También, los que tengáis niños, pues nos ayudáis también, sabiendo ya qué va a decir vuestro hijo cuando le deis la pasta de esta. Eso es simplemente lo que habéis visto. Está descongelado, lleva para regenerarlo un poco de agua, vapor y tomate, sin más. ¿Dónde está el otro micrófono? ¿Qué te parece eso? A mí no me sabía pescado. ¿No te sabía pescado? Muy poquito, muy lejano. Muy lejano, ¿verdad? Sí. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que al final pensamos que los niños siempre lo comerán a la carbonara, lo comerán con tomate o lo comerán salteado con verdura y hoy día, pues la verdad, creo que lo que hay que huir es de esos sabores potentes que los niños sienten cuando le damos pescado y hay mucha gente que cuando lo pruebas dice oye, es un poco, me recuerdo un poco a un surimi. ¿Os da surimi? ¿Os sabe a surimi? ¿No? ¿Y alguien que tenga que decir algo, por favor, que aprendamos de...? Oye, ¿y los de atrás no coméis o qué? ¿No dan pasta? Está el bufé lento hoy, ¿no? Claro. Venga. Sigue. Sigue soltando pasta. Falta para todos. Bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esto también que vais a probar, la pizza, es una mortadela que hemos hecho de lubina, ¿vale? Esto sí saldrá un poco a pescado porque está aliñado como una mortadela tradicional pero nos da mucha pena que se pierda absolutamente todo, todo, todo el sabor del pescado en este caso, ¿vale? David, David ha estado trabajando en llevar esto a la industria. Una cosa es cuando uno trabaja en el restaurante, pero, claro, industrializar algo es tan complejo. Es como, no sé, es como trabajar con la administración. Parece que quieres que te agote para que las cosas no salgan. No hemos metido casi un año entero para poder llevar todo esto a una cadena de producción suficiente como para dar de comer a un millón de niños. Eso es una barbaridad de cantidad de trabajo, pero lo hemos conseguido gracias a que nos hemos unificado a empresas del mundo del mar y nosotros con la visión y con las recetas que hemos hecho. Dentro de todo lo que tenemos, porque sí me gustaría decirlo, a mí me gusta decir siempre la verdad de todo lo que hacemos, para que el pescado, para que todo quede aglutinado, utilizamos una enzima, ¿no? Bueno, al final, nosotros pensamos siempre en qué es lo que busca ese niño cuando va a comer y si miramos un poquito lo que serían los resultados de éxito dentro de los comedores escolares, siempre gana pechuga de pollo, siempre ganan, si no, harinas, o sea, siempre todo tipo de masas, pastas o este tipo de cosas. Entonces, hemos intentado llevarlo por esta línea. Para poder llegar, por ejemplo, a formar una alita de pollo, como llamamos nosotros, a base de pescados, no queríamos jugar al tema de aditivaje, porque creemos que también otro paso importante es, para nosotros lo fácil sería coger, meterle una proteína modificada o meterle cualquier almidón modificado que nos deje prensarlo o gelatinas y ya lo tendríamos hecho. Sin embargo, nosotros preferimos jugar con enzimas. Utilizamos transglutaminasas, y diferentes tipos de enzimas que sabemos que en el momento en que aportamos calor desaparecen, se desnaturalizan. De esa manera no tenemos ni que declararlo como ingrediente, o sea, tendríamos un producto totalmente limpio que de ingrediente sería pescado, y en otros casos pescado y un poco de fécula de patata, nada más. Y para nosotros, pues, ese pequeño punto de no tener que seguir añadiendo ciertas cosas, sobre todo a las frituras, que si miramos cualquier fritura que podemos tener industrial en casa, la lista de ingredientes es interminable. O sea, estamos hablando que una patata frita congelada normalmente tiene once o doce ingredientes. O sea, eso es una barbaridad. Y eso acaban los colegios y acaban los niños. Y cuanto más podamos reducir esta lista, pues, siempre va a ser más positivo. Y nada, ahora vamos a daros a probar el lomito de pescado con patatas fritas, que es ese típico plato también que ningún niño te va a rechazar en un principio. Lo hemos intentado hacer en ese plan del lomo adobado porque lo entienden todavía mejor que el propio filete de cerdo. O sea, esto también es para pensar un poquito cómo estamos enseñando nuestros niños, pero aceptan mucho mejor ese filete redondo perfecto con el borde rojo que lo que sería un filete con la tiernilla, digamos, la grasa o el... Pues, siempre intentamos ponérselo fácil. Y si os habéis dado cuenta, buscamos que las elaboraciones sean muy sencillas. ¿En qué sentido? Al final, nosotros sí, nosotros tenemos 40 cocineros en un restaurante que podemos hacer prácticamente lo que queremos, pero conocemos las limitaciones de un comedor escolar. Y un cocinero de un comedor escolar que está él solo y tiene que dar de comer a 600 niños, no le podemos pedir filigranas. Entonces, intentamos que todos los estándares sean lo más fáciles posible. Si es una pasta, ¿cómo se utiliza? Como una pasta. Si es una patata, ¿cómo se utiliza? Como una patata. Y de esa manera nos ahorramos toda esa parte de enseñanza. ¿Algo que podamos aprender cuando habéis comido la pasta? ¿Alguien? Todo el mundo está bueno, por Dios. Espérate. Desde mi punto de vista, sí, te puedes recordar a pasta, pero la elasticidad que tiene la pasta, la forma de romper y tal, es lo que a lo mejor te podría chocar más porque es más frágil, es más friable, se parte más. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hemos probado, porque podríamos haber dejado la pasta más dura, pero nos hemos dado cuenta que los niños en los comedores tienen un punto de la pasta pasada, no es nuestra pasta al dente y tal. ¿Te acuerdas, David, con lo de la pasta al dente? Es que empezamos a hacerlo como nosotros creíamos que teníamos que hacerlo y empezamos a tener las primeras pruebas con los niños y no se lo comía ninguno y decía que estaban duras. No lo reconocían como pasta. Por eso te digo, es que a mí me pasa eso en mi vida normal. Yo ahora estoy en El Molino, en Aponiente, pero cuando estaba en el Aponiente pequeño, yo me levantaba a las cinco y media de la mañana, me iba a Puerto Real a coger chocos vivos, lo llevaba a Poniente y a eso de la una se lo estaba dando de comer a un cliente. En aquella época lo que hacía es frear los chocos enteros, recortaba la pluma y simplemente le ponía una emulsión de alioli en el centro para que se uniesen sus instintinos, la tinta y todo. Y ¿sabes qué pasa? Que la gente me decía que el choco estaba congelado. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a comer la pota o un cefalópodo congelado. Casi el 90% de lo que comemos no es el choco vivo. Pues esto es igual, o sea, el concepto que tiene un niño de una pasta, yo pienso exactamente igual que tú, está pasado de cocción 40 pueblos, pero al final, cuando ves la montaña entera de espaguetis en el plato, creo que aquí lo que nos ayuda más, sobre todo con los niños, es la vista. La vista es, quizás, los niños por encima del sabor, si el sabor no es invasivo, vale mucho más que todas las texturas que nos hemos vuelto locos. O sea, al final, era fundamental el tema de la vista. Mira, pasadlo por allí que quieren hablar. Mira, dos cosas. El gusto y el tacto a mí me es similar a la pasta que no tiene gluten. porque tengo que trabajar. Ese es el gusto que da. Y luego, en cuanto a una cosa, estábamos aquí hablando del equilibrio nutricional. Si en el primero es donde normalmente aportamos la gran cantidad de los hidratos, que debe ser al final un 60, luego tendremos que pensar con este tipo de preparaciones compensar en el segundo que realmente es más complicado porque lo que normalmente se hace en los comedores escolares es arroces, pastas, etcétera. Entonces, esto sí que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo habéis pensado hacer esta compensación? La compensación la hacen los nutricionistas que hacen las ruedas de menú en todos los colegios. Ellos ya saben qué tiene esta pasta, ¿no? Ellos ya saben esa pasta, las propiedades que tiene y ellos son los que regulan y equilibran estas pastas y estos productos con el primero o con el segundo plato. que es decir, ahí no entramos nosotros porque yo no he estudiado nutrición, soy cocinero y cocinero a la cocina y se sale de mi ámbito. Creo que simplemente es una cuestión de equilibrar nutricionalmente en las ruedas de menú que se hacen semanalmente en los colegios y sé que se está haciendo, se está equilibrando de otra forma, por supuesto. ¿Cómo? Están llegando a los porcentajes y ten en cuenta que hablamos de una empresa pues con casi 150 nutricionistas trabajando en un proyecto que pretende dar de comer a 3, 4 millones de niños de aquí a un año, o sea que en ese aspecto no estamos solos. Mirad, os estamos pasando ahora la patata y el lomo y ahí claro ahí normalmente la idea no es que vaya junto lo hemos puesto para que nos parece cachondo que las dos cosas sean pescado y ninguna os recuerda el pescado que es lo que nos parece más divertido la patata y el lomo pero la idea es que vaya por separado es decir al final se trata siempre como decía el compañero de equilibrar las proteínas y equilibrar pero sobre todo para nosotros es producir el pescado en los comedores que solamente se están dando de comer a los niños una vez por semana pescado y entendemos que esto es un problema y lo que pretendemos es que no solamente sea una vez sino que sean dos y tres veces directa o indirectamente esto podríamos decir que es una forma indirecta de comer pescado pero claro cuando hablamos de un 80% de pescado pues el índice es muy alto ¿qué decís del lomo? ¿recuerda el lomo? ¿no recuerda el lomo? ¿a qué recuerda? ¿a qué recuerda? ¿un filete de pescado? ¿te sabe pescado? espérate dame Luis ¿sí? me sabe me sabe más a pescado de lo normal tienes razón porque está poco adobado son las especias que se habrán ido que venimos en el tren desde Cádiz ¿sabes? y puede ser que se haya pero sí me sabe pescado esto me sabe pescado sí sí tengo tengo micrófono en primer lugar daros la enhorabuena a todo el equipo por vamos es un platazo a nivel visual es unos espaguetis con tomate me ha impresionado creo que de la mirada de un niño va a ver las especias que le habéis puesto al tomate es como si te estuvieras comiendo unos espaguetis con tomate tradicionales con carne tengo una sugerencia los niños comen mal los adultos también ¿esto también va a ser para el mercado de adultos o simplemente pues mira ahora mismo no sé si llegar a eso yo mi no sé como que me he cansado de darle de comer a los mayores y tengo ganas de hacer cosas para los pequeños ¿sabes? entiendo por supuesto que yo que soy un cocinero gordito en vez de comerme la pasta que me gusta comérmela la bolañesa me la como con esta pasta ganaría bastante ¿sabes? y pero mi primera intención en este caso es poder llegar a los colegios sobre todo a los colegios públicos y a todos los colegios de todos los niños que comen porque es que pasa que un restaurante con tres estrellas Michelin en frente de África en Cádiz y tal y cual es que es muy difícil llegar ahí ¿sabes? esta forma es alucinante que el primer día que se que salió de repente dices tío espérate 800.000 niños tío pero que me estás contando yo como en mi vida como en mi vida llegaré a darle de repente a ver ¿no? por supuesto es un proyecto que le queda todo por evolucionar todo por aprender vamos a aprender estamos aprendiendo de los comedores estamos aprendiendo de los cocineros de los comedores que nos dicen oye tío tengo este problema tal que decir seguimos trabajando es un proyecto muy joven hace poco pero pero creo que puede ser una forma de que indirectamente y vuelvo a lo mismo indirectamente pues nos alimentamos de una fuente como el mar y empezamos quizás a mirar a la cocina del mar de una forma diferente ojalá la misma la sola la forma de un pescado a un niño le hiciese ser apetecible y tal yo siempre he dicho que el mayor enemigo del mar es el de las pinas porque somos somos animales perezosos muchas veces no como hemos pescado porque coñazo muchos amigos míos dicen pero como ya comprendiendo solamente de limpiar el pescado no se que y el pescadero no te lo limpia mi pescadero que dice mi pescadero te lo corta así y tal es decir al final de verdad no tenemos tiempo y y si no hay tiempo para que podamos comer bien pues no sé busquemos soluciones al menos para que los niños pequeños se alimenten de una fuente de omega 3 y maravillosa como son los pescados estáis con eso que nos queda más por ahí si a ver la pizza se van a matar aquí no 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 eso déjalo no se lo podía haber pasado no 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 lo honest no lo honest porque porque pero bueno en principio en principio eso no es mira el señor que tú que has dicho que se había pescado prueba esto a ver si te se había pescado no con las manos es mortadela como usted quiera ahí voy a probarlo oye alguien quiere probarlo que tengan inquietud pásalo por ahí a que os sabe te sabe amar sabe un poquito amar pero me sabe también tengo ese gustito de de tú tú estás muy atenta al mar ¿te sabe amar eso? un pelín de fondo sí pero quizás porque lo sé a lo mejor me sugestiono pero vamos no pero se ve a mortadela es lo que te decía aquí si hemos dejado que al final sepa un poco amar porque hubo un momento en Aponiente donde los clientes se creían que le estábamos engañando ¿sabes? este tío se saca la mortadela chorizo butifarra morcilla ¿sabes qué decir? necesitábamos de alguna forma en Aponiente que se insinuara el mar de una forma equilibrada sin ser agresivos ¿no? y yo creo que ahí hemos conseguido el equilibrio ¿no? entre las especies y tal lo de la lo de la patata que al fin y al cabo no deja de ser una fritura pero hemos contabilizado las veces que comen los niños patatas fritas en un comedor y es alucinante la cantidad de patatas fritas que se comen en un comedor en 30 días es alucinante por supuesto que nos gustaría que no existieran las patatas fritas en los comedores pero existen y como yo le decía a mi equipo tío tenemos que enfrentarnos a la verdad y a la realidad no podemos modificar lo que está ocurriendo ¿somos capaces de hacer una patata frita con un 90% de pescado y que no sepa pescado? pues ese era el reto porque al final si yo me como 100 gramos de patatas fritas y me estoy comiendo 90 gramos de pescado y yo estoy feliz ¿por qué estoy feliz? porque al final si los niños le echan ketchup tío y le echan mayonesa y le echan movida pues tú dime a mí tú dime a mí quién se va a enterar de que estas patatas tienen pescado ¿no? yo no sé si en las patatas habéis sentido el sabor del pescado os veo muy sensible con el pescado ¿eh? ¿sí? yo creo que el lomo lo hemos jodido ¿eh? habéis comido el lomo y ahora ya todo sabe pescado claro claro para lo que vamos ¿no? y al final si empezamos a jugar con la salsa con que al final sabes fijaros el otro día le hice a mi hijo un huevo frito con patatas con estas patatas pero al final decía joder es que está comiendo pescado y un huevo tío que cena más de puta madre para un niño encantado de la vida feliz hombre y entiendo que si esto conseguimos hacerlo para millones y millones de niños pues a ver esperemos que algún día pues como nosotros decimos esto pueda llegar al mercado pero que lo hayamos trabajado nosotros en todos los comedores con los que estamos trabajando yo no sé ¿tú tenéis algo más por ahí que contar o no? no si quieres bueno que decía antes respecto al tema de los equilibrios nutricionales como hemos podido cambiar el producto desde la base al final tú oyes cosas como por ejemplo patatas bravas y automáticamente piensas en grasas disparadas cero proteína y pues sin embargo nosotros aquí sí que somos capaces de hacer unas patatas bravas que respeten esos porcentajes lo que hablabas tú antes de los hidratos de carbono siempre es un poco irreal realmente hidratos de carbono a un niño le sobran por todos los lados simplemente con el pan con el que se van a comer la comida más la galleta de la mañana o cereal de por la mañana o al revés suele ser el factor que normalmente siempre tenemos disparado igual que las grasas y los azúcares entonces nos preocupamos un poco menos en esa parte de los hidratos y siempre intentamos dar un aporte proteico un aporte importante de ácidos grasos de calidad que sobre todo es lo que carece en los colegios o sea porque vendemos mucho todo el tema del aceite de oliva y demás pero al final no nos engañemos tampoco se utiliza tanto aceite de oliva por precio ni se consumen pescados entonces ese aporte ya lo tenemos y conseguimos que sí que sea redondo ahora estamos generando por ejemplo la salsa brava que nosotros utilizamos prácticamente no lleva grasa la utilizamos a partir de inulinas o otro tipo de fuentes de proteína que nos permiten dar textura sin seguir añadiendo féculas o sea lo que son hidratos solamente tendríamos un 5 entre un 5 y un 10 pero ¿cuál es la diferencia? que de una harina refinada que estamos acostumbrados a una fécula virgen de patata los índices glucémicos son mucho más bajos por lo que el niño tiene todo el día para asimilarlo al final es más importante que quedarnos en hidratos grasas azúcares es contemplar el día a día de cada niño y bueno nada deciros que estamos preparando la ponencia que tenemos a la una donde vamos a desvelar los últimos descubrimientos de a poniente este año en a poniente este proyecto es un proyecto que se sale de a poniente pero que si es verdad que está inspirado en todo el trabajo que hace a poniente de reinventar el mar y sí pues bueno para Ángel esto siempre ha sido una obsesión y realmente nosotros no utilizamos lomo de pescado el lomo de pescado ya tiene una salida y tiene un precio en el mercado y no nos engañemos ningún colegio público de España puede llegar a esos precios ninguno o sea hemos tenido que hacer milagros para poder llegar y ¿cuál ha sido uno de esos secretos? todos los colegios comen recomposiciones de pescado que esto cuando nosotros lo empezamos a ver cuidado un poco más y nos vamos y durante mucho tiempo estuvimos a punto de dejar el proyecto porque nos daba mucho miedo ver lo que estaban comiendo pero no mi hijo y todos los niños pero es que luego nos pusimos a pensar que llevábamos muchos años en ese círculo nosotros vuelvo a lo mismo por ser sostenibles y la 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 nos tenemos que enfrentar a la realidad entonces nuestra realidad es que hemos cogido todos esos cupash y lo hemos llevado a hacer dignos dignos absolutamente que es decir hemos conseguido que la proteína del pescado sea una proteína pura y que no venga de un lavado de un quinto surimi ya sabéis que los surimis van en función de se hace un primer surimi primer calidad segunda calidad tercera calidad nosotros hemos llegado a ver surimis de décima calidad ¿vale? y esta es la realidad de nuestro mundo lo puede pagar usted a 7,50 o lo puede pagar usted a 0,20 y el mundo de la industria alimentaria te da ese abanico de posibilidades la realidad es que nosotros hemos llegado a algo muy 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 leal y digo leal porque esto sí se lo daría yo a mi hijo sabiendo lo que lleva viendo lo que he visto y por serte sincero intento jugar a la realidad de la vida y a lo que me gustaría ¿no? y llegamos a a estos equilibrios ¿no? una pregunta más sí te quería a ver no es una pregunta es cuestión de primero darte las gracias porque tocar esto es una cosa complicadísima y sobre todo tocarlo con el tacto y la sensibilidad que lo hacéis vosotros pero en las patatas y en el lomo yo me quedaría en esa línea porque tú has empezado diciendo que los olores que recordamos tú y yo que somos jóvenes recordamos ese olor a merluza a la romana es algo que lo tenemos metido en la mente es la única forma de llegar a la mente de los niños con este residuo de pescado que queda en ese lomo y en esas patatas si no ellos no lo van a recordar y es agradeceroslo porque habéis llegado hasta ese punto habéis llegado a ese punto del cerebro de los niños que de otra manera en muchos casos estaba perdido y no no debilitéis el el que quede ese recuerdo a mí me parece que es que es importante muchas gracias grande ángel muy grande bueno pues nada poco más que contaros nos nos hacía ilusión testar esto con vosotros siento porque nos hemos enseñado la última técnica que estamos haciendo en casa pero nos parecía bonito también contar estas cosas que no solamente se hable de todo lo que hacemos y y nada si queréis escuchar locuras pues a la una vamos a estar contándolas muchas gracias y buen día a todos mil gracias 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 aplausos gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.